La tecnología avanza a pasos agigantados, lo que parecía una imagen de ciencia ficción ahora es posible. Conectarse con otras personas e interactuar con un holograma se puede. Así lo demostró el primer laboratorio 5G del Maule, instalado en el edificio de la Vicerrectoría de Innovación de la Universidad de Talca. Es un hito importante el día de hoy porque gracias a la tecnología 5G que habilitamos en un laboratorio, logramos generar ya un primer producto que es un holograma que nos pone en la vanguardia en el sentido de que los hologramas son parte de las nuevas tecnologías en el ámbito educacional que podemos utilizar para acercar a las personas a las aulas y derribar las barreras de distancia. Este laboratorio buscará aportar al desarrollo de tecnologías innovadoras en áreas muy distintas del quehacer diario de una región tan diversa como el Maule. Agricultura, educación, salud son algunos de los sectores que podrán verse beneficiados con la utilización de la tecnología existente al contar con un servicio de alta calidad como la red 5G. La idea es que sea un espacio colaborativo donde los estudiantes y también las industrias que están en la región puedan trabajar en conjunto nuevas soluciones y nuevas tecnologías que den soluciones a problemas que sean contingentes para ellos. Que surjan de acá, que nazcan de acá y que las soluciones también sean de acá y que las podamos de alguna manera difundir y nosotros ayudar con el potencial que tenemos como compañía para poder ofrecerlo a otros mercados también. En la medicina nuestra idea es utilizar la conectividad 5G para poder contactar a pacientes que estén en zonas rurales y un médico pueda tomar interacción con el paciente de manera directa visualizando con 4K al paciente y por supuesto haciendo transferencia de datos a través de exámenes que se pueden tomar en localidades rurales y que lleguen hasta un centro tecnológico de medicina para ser analizados. El potencial de aporte que puede realizar el laboratorio y la casa de estudio superior a la región es altísimo no solo en el desarrollo de herramientas para mejorar productividad, conectividad y servicios sino que también avanzar en áreas como la investigación que aporten soluciones tecnológicas y creativas a las distintas necesidades de la región. Este tipo de tecnologías como la 5G al servicio de muchas cosas que hoy día en la región pasan. La agricultura, el desarrollo de la empresa, el desarrollo de la microempresa que es muy masivo en nuestra región y por supuesto el desarrollo de la educación y de nuevas alternativas de formas educacionales que sean a distancia por ejemplo o bajo otras lógicas. Eso sin duda que va a poder pasar y va a pasar desde el momento en que se crea este laboratorio y se puede empezar a trabajar desde la región con un pensamiento interno, un pensamiento desde el territorio. Este laboratorio representa un espacio relevante para la creación de nuevas soluciones tecnológicas en la región ya que reúne todas las condiciones para transformarse en un polo tecnológico que se potencia con la investigación, el aporte de los docentes y de los propios alumnos de la universidad.